¡Portem, bitch, chau! Bueno, pues como marqué ese gol olímpico Pero también os voy a enseñar Algunas otras formas de intentar marcar ese gol Incluso, bueno, algunos datos Algunas curiosidades, ¿vale? Así es que, bueno, atentos hasta el final Los que queráis ver Para los que queráis verlo ya Bueno, yo lo enseño rápidamente Primero, lógicamente Tener un córner a favor desde el lado izquierdo Si somos diestros, como en este caso O por la derecha Si somos zurdos, ¿vale? En este caso es un córner Por el lado izquierdo lo vamos a sacar con la pierna derecha Segundo, habéis visto ese puntito amarillo, ¿no? Pues con ayuda del joystick de dirección Lo vamos a introducir en la portería Y lo vamos a mantener en todo momento Y tercero, cargar toda la barra Aunque puede ser menos, ¿eh? También es verdad, pero bueno Así va a salir como más fuerte, ¿no? Con más propulsión Y bueno, pues así, como habéis visto Podemos marcar un gol olímpico Cosas a tener en cuenta Pues que el portero, en este caso Había salido al... Bueno, pues al posible centro, ¿vale? Al posible centro Ya estáis viendo esos dos pasitos hacia adelante que ha dado Se ha quedado dentro del área pequeña Pero ha dado esos dos pasitos hacia adelante Y después volver le cuesta una barbaridad Así es que, bueno Esos son los pasos a seguir, ¿vale? Primero, lanzar un córner Para lanzarlo con nuestra pierna buena, ¿vale? En este caso con la derecha Desde el lado izquierdo Luego, meter, introducir ese puntito amarillo Dentro de la portería Mejora el segundo palo Digo yo, ¿vale? Y tercero, cargar toda la barra Y mantener el joystick de dirección Hacia dentro de la portería Para conseguir ese gol Bueno, pues así Así es como se marca un gol olímpico Para los que queráis saber más Sobre el gol olímpico Y bueno, y mi opinión sobre este gol olímpico Bueno, pues quedaros Porque os voy a dar Incluso otras formas distintas De intentar marcar gol olímpico, ¿vale? Bueno, estamos con ayuda de un amigo Un amigo está echando el balón a córner Y me está permitiendo Pues lanzar una y otra vez Córners con Desde distintos ángulos Con distintos porteros, ¿vale? En este caso es Begovic El que más hemos utilizado Pero también hemos colocado Otros porteros con menor estatura Le he dicho, por ejemplo En esta ocasión Que me retire el jugador del primer palo Como estáis viendo Para que sea más fácil Marcar gol olímpico Cosa que normalmente Nuestro rival no va a hacer ¿Vale? Pero por si acaso Vamos a ver Si en algún momento dado Pues pudiera servirnos de ayuda Y ya estáis viendo Pues que no Es prácticamente imposible Marcar un gol olímpico Es muy difícil y muy complicado No digo que no se pueda, ¿vale? Pero lo que sí que está claro Es que vais a tener que sacar Cientos de corners, ¿vale? Para conseguir marcar un gol olímpico Igual lo hacéis a la primera Y marcáis gol, ¿no? Pero bueno Yo os estoy demostrando Lo difícil y lo complicado que es Salvo que ocurran cosas como estas Que toque en algún jugador Por ejemplo aquí El portero va a coger el balón claramente Pero un jugador rival Le golpea el balón en el pecho Y acaba entrando el gol Puede ser que el portero despeje mal Puede ser que golpee A algún jugador rival O incluso a alguno de nuestros jugadores Incluso que alguno de nuestros jugadores Entre y remate de cabeza ¿Vale? Que así también he metido algún gol Pero claro No sería gol olímpico, ¿no? Sería, bueno, pues un gol, ¿no? Pero gol olímpico Tiene que entrar el balón limpio Sin que nadie lo toque Y es bastante complicado Bueno Aquí, por ejemplo Estáis viendo Como espero A que el portero Haga esa animación que hace Y dé unos pasitos hacia adelante Ahora lo vais a ver ¿Veis como el portero sale un poquito De la portería? Bueno, pues yo lo intento así Pero aún y todo Tampoco es suficiente Tampoco nos sirve, ¿no? Eso de que el portero De esos pasitos hacia adelante Con esa animación Lo intentamos Ya digo De todas las formas Y no somos capaces De marcar un gol olímpico Cosa que me parece bien Porque Digo yo que en alguna ocasión Podrá entrar Digo yo que en alguna ocasión Podrá ser gol ¿Vale? Pero jugando Ultimate Team Por ejemplo O uno contra uno Es muy complicado Bueno, me acuerdo En Anoeta Un pequeño torneito Que hicimos con unos chavales Y casualidad Yo le metí un gol Un gol olímpico A uno de los chicos ¿Vale? Pero Es sumamente Es muy difícil Es muy difícil ¿No? Porque siempre es Es eso Que llega a tocar En algún jugador Y despista al portero Y acaba entrando el gol Vamos a ver Otra forma De marcar gol olímpico Con ayuda de LB O L1 Vamos a seleccionar Vamos a darle ¿Vale? Y ya veis que Ibrahimovic Se le pone el pinganillo Ese rojo ¿Vale? Todavía no podemos mover Ese jugador Vamos a introducir El campo de tiro Ese circulito amarillo Dentro de la portería Y vamos a cargar La barra Toda entera ¿Vale? Y después Entonces si que vamos a poder Mover a Ibrahimovic Y lo vamos a colocar Ahí detrás de la portería Una vez hecho esto Basta con volver a tocar El botón de centro ¿Vale? Tocamos el botón de centro Y ya veis que el balón Va dirigido Hacia Ibrahimovic ¿Vale? Porque es un pase directo Hacia él De esta forma Esta es una forma De sacar un córner No tiene por qué ser No tenéis por qué utilizarlo Para hacer esto ¿No? Lógicamente Pero Bueno Pues nosotros nos hemos ayudado De esta posibilidad Para intentar marcar Un gol olímpico ¿No? Que vaya un pase A Ibrahimovic Bueno pues ahí ya estáis viendo Además os voy a comentar Una cosa Bastante curiosa Sobre esto ¿No? Sobre otro Bueno Un fallo Bastante grande Que tiene EA Sport Con respecto a las normas ¿No? A la normativa Del fútbol en general ¿No? Bueno Ya estáis viendo Otra vez lo hacemos Pulsamos LB o L1 Metemos El circulito amarillo Dentro de la portería Cargamos toda la barra Entonces Una vez que hemos activado La barra Nos deja mover al jugador Lo colocamos detrás de la portería Para que el balón vaya ahí Y bueno El balón va ahí Ya veis que el balón va ahí Está bien sacado En el corner Sería un gol olímpico Pero Pero Bueno Pues el portero La acaba cogiendo O si no El jugador De turno La acaba despejando Dentro de la portería Así es que bueno Es igualmente Difícil Casi imposible De hecho Esta es la La jugada Que os quería comentar Volvemos a hacer Otra vez Lo de meter al jugador Detrás de la portería Y demás Vamos a hacer Nuestro centro Y nadie nos asegura Que aunque hubiera sido gol Aunque hubiera sido gol Hubiera sido gol Realmente Porque Fijaros El linier Levanta el banderín Bueno Pues diciendo Que nuestro jugador Estaba fuera de juego En un corner Fuera de juego En un corner Bueno Madre mía Bueno En fin Sin palabras Me deja el juego Vale Sin palabras En un corner Fuera de juego Da igual que el jugador Este situado Por detrás del balón En este caso No hay fueras de juego Ni en un saque de puerta Ni en un corner Ni en un saque de banda En este caso EA considera que si Así es que Creo que de esta forma Aunque hubiera sido gol Nos hubiera pitado Del mismo modo Fuera de juego Así es que No hubiera servido Para absolutamente Nada Y bueno Pues nada más Hasta aquí El estudio Tutorial Del gol olímpico Espero que os haya gustado Que os haya servido Dejar ahí vuestro like ¿Vale? A porrear el botón de like Para seguir Para que siga haciendo Tutoriales Y estudios De este tipo Creo que ha quedado Bastante demostrado Que marcar un gol olímpico Es prácticamente imposible Aunque Bueno El balón a la portería va Así es que supongo Que en algún caso Podría llegar a entrar Eso sí Habéis visto Como en modo club Si que puede llegar A resultaros Esa Bueno Pues esa arducia Esa pillería De que si el portero Veis que en un córner Sale antes de tiempo A por el balón Pues bueno Pues en el siguiente Quizás Le podéis Intentar meter Ese gol olímpico Lo dicho chavales Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Hoy me siento fuerte Siento que no pueden detenerme Y a pesar de los intentos El tiempo me mantiene con fe Sabiendo que me equivoqué Sigo en pie Porque no tengo miedo a caer Hoy me siento fuerte Siento que no pueden detenerme Y a pesar de los intentos El tiempo me mantiene con fe Con almas de guerrero Y sin ceder Aceptando cada día Y sin cedo